Lo que nos produce ver a Carrillo jugar es analizarse hasta dónde rinde en esa posición, Bruno. Porque uno por jugar juega donde sea. ¿Te soy bien sincero? 15 años entrevistando a jugadores. Bruno, ¿y qué te dice el futbolista? Si tengo que ser arquero, voy. Voy. ¿No te dice...? ¿Eh? Voy, voy. Pero a mí particularmente está bien. Carrillo nunca ha jugado en esa posición de volante por dentro, volante interior, como ustedes quieran llamarlo. Pero a mí particularmente me gusta mucho más el Carrillo desequilibrante por fuera en el mano a mano. O por dentro, pero cerca del 9, no cerca del 6. Cerca del 9. Más retrasado. Claro, y bueno, me parece que por ahí también conversaremos. Más allá de que uno dice, bueno, Ramón Díaz tenía dos partidos fuera de lo normal, que era enfrentado a Flamengo y a Real Madrid. Digamos que si a todos le dicen, bueno, hoy hay que hacer un trabajo especial y un esfuerzo especial, es comprensible. Pero uno piensa en Carrillo-Selección, porque Reynoso a veces tiene ese corte de poner al jugador en otro lado y da mucho para hablarlo de ese tema. Paolo Guerrero en la banca de Racing Club, a la espera de que ingrese cada vez juega peor boca. Horrible. Renato Tapia de defensa central por izquierda. Hizo un muy buen partido antes de entrar con los detalles del torneo local. Sí, pero en la única que se le escapa a Memphis cuando entra... Pero bueno, entra fresquito, Memphis. No, está bien. Renato tenía un buen partido. Renato Tapia de defensa. Es más, te digo algo más. Porque sentí que lo estabas matando. Celta hoy no mereció perder. No. Pero claro, tuvo varias. Es que a veces el equipo de Simeone no merece ganarte. Y te gana. Pero a ver, ¿es su sello o no es su sello? Es su sello. ¿Sabemos su estilo hace cuánto tiempo? Desde ese cero, ellos tienen el cero en su arco. Y te llevan, te llevan a su ritmo. Y por aquí fue. Y por último, porque me voy a estar el viernes, el mejor peruano afuera, ¿quién es? Es Lapadula. Con el que...